Hola, los saludo y hoy quiero hacer una reflexión con ustedes con estas imágenes y quiero decirles que cuando dejaremos de pensar que lo material es más importante que las personas por ahí veo algunas publicaciones de youtubers que ayudan a mucha gente que la gente se las pasa echándoles tierra si ayudan la gente se queja, si no ayudan la gente se queja nunca vamos a tener contenta la gente la gente cree que todo el trabajo que haces acá cuando haces youtube es muy fácil que cuando decides donar y no tienes los recursos que no eres un youtuber profesional, no tienes unas cámaras profesionales y todo eso y aún así decides ayudar a la gente que lo haces porque tienes un plan macabro, turbio dejen de pensar puras tonterías y este si alguien está ayudando en lugar de estar juzgando y criticando todo vivan y dejen vivir y también quiero decirles que lo material para mí no es no me ha dado la felicidad este a lo mejor te puedes poner feliz si compras un iphone no tienes que comer para comprarles unos buenos zapatos a tus hijos para llevarlos al zoológico el fin de semana pero eso si tienes un celular carísimo es a lo que me refiero con que dejen de ser tan materialistas tan huecos, tan vacíos hay cosas más importantes como la vida, la salud ya te fuiste a, ya estás siguiendo al psicólogo qué tal tienes tu dentadura haces ejercicio, te alimentas bien cuánto tiempo le inviertes a tu esposa a tus hijos cuánto sales el día que descansas eso es a lo que se refieren algunos pensamientos que suben ahí pero la gente y si no trabajo de qué voy a vivir o sea siempre hay un pretexto, siempre hay una cosa y nunca tienen un día de descanso ese día de descanso pásenlo con la familia y si hay que hacer que hacer, ayúdenle este, convivan dejen tantito el celular pónganse a comer, a ver una película no, no todo gira alrededor de que se vayan a Europa y así no, no sean tan no sean tan superficiales tan vacíos, tan huecos vivan y dejen vivir dejen de criticar todo este y el mundo se ha vuelto terrible porque la gente está, vive enojada vive pensando en cómo obtengo más, 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 más pero no, todo gira alrededor hay gente que tiene más, más, más pero están enfermos de cáncer están en un hospital muriendo y no les puede alcanzar todo el dinero que tienen para curarse para estar felices entonces a eso es a lo que me refiero hay cosas que te pueden dar felicidad y que cuestan dinero pero no todo se basa en eso así que dejen de ser tan huecos tan vacíos y vivan vivan por favor sean felices disfruten a la familia disfruten a su a sus animalitos respétenlos coman su comida amen su patria hagan ese proyecto que tanto soñaron ayuden si pueden al vecino al niño que no tiene que comer y eso no va a cambiar el mundo pero vas a cambiar tú y harás una diferencia siempre en ti en tus hijos ellos verán todo lo que haces y serás tú una guía para para que ellos ayuden también para que ellos apoyen para que ellos sean buenas personas para que no solo se hagan las buenas no solo se hagan